Este año destacamos a nuevos titulados que inspiran a otros, que entregan lo mejor de sí en el lugar donde se desempeñan. Son semillas que hacen del mundo un lugar mejor. Expertos, comprometidos, evangelizadores, formadores, emprendedores, innovadores. Este 25 de abril los reconoceremos en un evento único. Titulados Inspiradores 2024 Jueves 25 de abril a las 18 horas, Casa Central